Si la cantuta de la revisión de estos registros de condenas, se puede verificar que ninguno ha sido realizado por delitos de lesa humanidad ni por crímenes de guerra, sino por tipos penales comunes, homicidio, calificado, secuestro, lesiones. Si creen que esta ley, este proyecto de ley, termina materializándose en un proyecto, hay el control difuso, que lo puede ejercer en forma libre, soberana, pero no digamos que hoy es ley, no es ley, es un proyecto de ley que de los 24 sentenciados, ninguno ha sido por lesa humanidad, por homicidio calificado, por lesiones y por secuestro. Y uno inundado, el señor Fujimori. El objeto del proyecto, y esto lo estoy citando, es defender a las personas que lucharon por la pacificación del país y que se encuentran procesadas por diversos delitos. Entonces, evidentemente, el proyecto de ley sí guarda relación con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la época en la que ocurrieron los hechos de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros con esta solicitud de medidas provisionales es justamente que la Corte ejerza sus facultades de supervisión de cumplimiento y además ya la Corte ha emitido diversas medidas provisionales en las que ha ordenado que se detengan trámites legislativos cuando estos afectan el cumplimiento de las sentencias y generan retrocesos en este sentido, como ha ocurrido en medidas provisionales dictadas. Gracias. Gracias. Buenaventura supra nacional, Delia Muñoz. Buenas noches. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se espera de esta audiencia? Porque se ha dicho que si el Perú apruebe en segunda votación esa norma, otra vez estaría en desacato. ¿Esto qué significa en la práctica? Mira, lo que se está planteando es que se adopten medidas provisionales en la Corte, o sea, medidas cautelares, como lo llamaríamos acá, para evitar un daño irreparable ante una situación de grave y urgente necesidad. De eso se trata, ¿no? Pero la audiencia ha sido una audiencia bastante especial, bastante formal, porque el Estado peruano llevó dos posiciones de defensa que las voy a decir muy, muy en simple. La primera, que no encuentra una vinculación entre traer un pedido de medidas cautelares con un proyecto de norma que precisa la prescripción, con la materia que se discutió en el caso Barrios Altos y La Cantuta, que terminaron con sentencias en el 2001 y 2006. Ese es el primer tema, o sea, la falta de conectividad. El segundo tema, que no encuentra el Estado peruano, las razones que sustentan una medida cautelar por cuanto este proyecto de ley se viene discutiendo hace meses, ¿no? Ahora, ¿esa medida cautelar significa que pare todo? Eso es lo que están pidiendo. La aprobación de la norma, que esté en segunda votación. Eso es lo que están pidiendo, que está para segunda votación, ¿no? Y la parte de las víctimas lo que señala es que sí es un caso vinculado porque en la sentencia de Barrios Altos se prohibieron las leyes de amnistía. Y que esta ley es una ley de amnistía porque va a impedir los juzgamientos. Pero esta no es una ley de amnistía, según lo que dicen especialistas, sino que es una ley que no se debe aplicar la retroactividad. Es una ley para aplicar la convención sobre imprescriptibilidad a partir de la fecha en que el Estado la firma y la ratifica, que es en noviembre del 2003. Entonces, también las víctimas señalan que para ellos sí hay la necesidad y urgencia porque este proyecto de ser aprobado y que como ya está en agenda, afectaría los derechos de las personas que están siendo juzgadas o que han sido juzgadas. ¿Pero todavía están siendo juzgadas gente que participó en Barrios Altos y La Cantuta? Ya están condenados en esos casos. Entonces, ¿en qué afectaría el proceso? Lo que ha sido bien importante en la audiencia es la posición del juez Sierra, que es quien formuló las mayores preguntas. Él se fue más que nada para preguntar si una vez de que se apruebe la norma en sede nacional, había o no alguna instancia que pudiera dejarla sin efecto. Las víctimas señalaron que no era posible confiar ni en los jueces porque están amenazados por la ley que dice que bajo sanción si es que no aplican y que además el Tribunal Constitucional no ofrece garantías porque en buena cuenta el Estado de Derecho Peruano está en cuestionamiento. Y por otro lado, el Estado peruano señaló que para ellos la ley se está discutiendo, se está viendo. Bueno, se va a aprobar en segunda votación, según nos acaba de decir Mari Carmen Alba, que la Comisión Permanente la va a aprobar. ¿Esto no tendría que significar un pronunciamiento de la Cancillería peruana? Porque ya la sola audiencia, ¿no crees que es una injerencia en asuntos legislativos internos del Perú? Mira, yo creo que acá en la audiencia, yo que lo veo de una manera mucho más fría porque no soy abogada en ninguna de las partes, hay un tema de fondo que no es el único que afronta el Estado peruano, que es que el artículo 68 de la Convención Americana que regula la ejecución de las sentencias no le da ninguna potestad fuerte a la Corte para hacer cumplir sus mandatos. Dice nada más de que los Estados se comprometen a cumplir y si las reparaciones se ejecutan según la ley interna de cada Estado. Entonces acá se está planteando qué hace una Corte supervisando una sentencia y cuáles son los alcances de la supervisión, porque no hay un proceso, no hay un procedimiento, no hay un mecanismo para saber cómo debe ser la ejecución y para mí ese es el tema de fondo donde sí la Cancillería podría presentar un planteamiento en la Asamblea General o en otro tipo de instancias e incluso como hay tal problema de no ejecución de las reparaciones en el sistema que la Corte ha creado un grupo de trabajo para hacer el seguimiento. Son miles de reparaciones que no se cumplen, entonces hay un tema allí de fondo que sí le corresponde a la Cancillería pronunciarse y pronunciarse. Ahora, pero entonces si no hay una, es simplemente una declaración, esto lo que determina la Corte en el caso específico de esta ley, de la ley humanidad. Lo que pasa es que si la Corte te da una medida provisional o medida cautelar, tú estás obligado como Estado a respetar en cierta manera, pero hay que recordar que las medidas provisionales no pueden ser de carácter permanente, tiene que estar fundamentada en la urgencia, la gravedad, el daño y tiene que venir con un plazo de vigencia para que esa protección se haga efectiva. Y acá lo que se está pidiendo es en realidad un tema de fondo que debería ser materia de un contencioso, que es la no aplicación de una norma. Claro, eso es lo que dice precisamente la Corte. Ha dicho que esta no es la primera vez que la Corte ha tenido que pronunciarse sobre iniciativas legislativas como estas, que podrían generar impunidad y dice otras cosas más. Pero como cierra, dice, en consecuencia estaríamos frente a un eventual nuevo desacato del ordenado por la Corte Interamericana sobre la obligación de investigar y sancionar. En términos prácticos, ¿qué significa que la Corte diga que el Perú está ante un nuevo desacato? Según las facultades que tiene, lo único que puede hacer la Corte si es que declara un desacato es llevar esa información, esa queja a la Asamblea General y señalar cuáles son los casos o las circunstancias en las que el Estado peruano está en desacato. Pero para mí lo más delicado es la fundamentación que se ha hecho de todo esto, que es señalar que estamos ante un Estado fallido donde el Estado de Derecho no funciona. Para mí ese es el principal tema porque esa ha sido la argumentación de las víctimas. Entonces, porque yo creo que si se da esa norma, tú en sede nacional puedes ir a un juez y pedirle que no la aplique porque tiene la capacidad del juez difuso. O puedes presentar una demanda de inconstitucionalidad para que la expulse del sistema. Hay herramientas o el Ejecutivo la puede observar también. Hay que recordar que la justicia supranacional es subsidiaria. Entonces, de que tú primero tienes que agotar la sede nacional. Acá se está haciendo un atazo. Acá ni se ha aprobado la norma todavía. No se ha aprobado todavía la norma. Bueno, entonces todavía vienen muchas posiciones. Y ahora, un tema importantísimo. En la audiencia se supone que estamos discutiendo aplicación de ley de imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad. El Estado informó que las personas condenadas por los casos La Cantuta y Barrios Altos, porque es en esos donde se lleva esta supervisión, no había ninguna persona condenada por esos delitos. ¿Cómo que no? Que todos eran condenados por delitos establecidos en el Código de 1924. Claro, porque no. Que se hacía la mención que en un contexto internacional esto podía ser. Era un tema declarativo. Y cuando interviene el abogado de las víctimas, señala que de 107 casos, en los cuales se vienen juzgando estas vulneraciones en diferentes procesos, más allá de Barrios Altos y La Cantuta, 30 aproximadamente, sí contienen la mención a que constituyen actos de lesa humanidad. Pero es una mención. Pero es una mención. Pero a lo que yo te digo es a que ambas partes señalan que los jueces peruanos no están aplicando la figura para tipificar los delitos que usan el Código del 24 o después el nuevo código. Entonces, tú te planteabas ahí en ese momento de la audiencia qué están discutiendo entonces. Exactamente. Si no está, no se puede aplicar. ¿Qué están discutiendo? Exactamente. Porque el propio abogado de las víctimas señalaba que era esa mención. No, solo una mención. Porque nadie está sentenciado por delito de lesa humanidad antes del 2002 o 2003 porque no existe en la legislación peruana. Incluso el abogado de las víctimas precisó que no había afectación al principio de legalidad porque los jueces aplicaban el Código de 1924. Entonces, como te digo ya, en ese punto yo que he seguido las dos horas de audiencia yo me preguntaba y decía, acá las preguntas del juez Sierra son las que tienen mayor sentido para preguntar si estamos en una situación que realmente amerite que la Corte dite una medida cautelar. Entonces, todos son declaraciones, sustentos, pero en lo práctico, ¿qué es el siguiente paso? ¿O aquí queda? No, no, no. La Corte tiene que emitir una resolución. Respecto a esto. Tiene que emitir una resolución en la que diga si acepta o no el pedido de medidas cautelares. Ahora, la fundamentación de la comisión a cargo de la comisionada presente, ellos sí consideran que hay una afectación porque va contra el mandato contenido en la sentencia como medidas de no repetición, de no dictar normas de amnistía. Entonces, se fundamentó allí ese punto. Ahora, pero nos están tomando en cuenta el Congreso, el Congreso nos ha sujeto a mandato imperativo. Los congresistas y el día viernes ellos han sacado un comunicado donde dicen que el Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones. Lo ha dicho respecto al tema de esta norma. El Congreso tiene la facultad para poder dictar sus normas, pero de esa misma manera los ciudadanos que se consideren afectados tienen también la prerrogativa de impugnarlas en las vías establecidas. En el Perú primero, que ni siquiera se ha aprobado la norma. Es decir, ellos tienen la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional o de pedir al juez, como hemos venido diciendo, o el Ejecutivo. Pero acá se optó por utilizar la vía de la supervisión, utilizando los casos Barrios Altos y La Cantuta, que además en el caso Barrios Altos ya están condenadas todas las personas que se identificaron como responsables. A mí me hubiera parecido que pudieran haber alegado eso en los casos Neira Alegría y Durán Yugarte, donde los juzgamientos todavía están en marcha. Le hubiera encontrado mayor sentido a que en esa supervisión de sentencia se plantee este pedido de medidas cautelares que en Barrios Altos, que ya terminó el procedimiento de investigación y sanción. Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la respuesta al Perú y en todo lo que ocurra. Pero de hecho, la Comisión Permanente va a aprobar en segunda votación esta norma y le agradecemos.